O Higmi Spiritus Paracliti Liturgia de las Horas Vísperas Oración de la Tarde Fijesima Octava Semana del Tiempo Ordinario Cuarta Semana del Salterio Miércoles 14 de Octubre Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Todo en estado de oración, parece, La santidad que empapa todo el aire, rebosa de los cielos como de ánfora y se filtra en las venas del deseo. Todo sube en afán contemplativo, como a través de transparencia angélica, Y lo más puro que hay en mí, despierta, sórbido por vorágine de altura. Tiene alas la tarde, unción y llama. Todo yo en la plegaria, enaufragado. Se levantan mis manos como lámparas, por el silencio. El corazón respira. Se ha encendido el crepúsculo en mi frente, Y la lumbre de Dios trance mi carne. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 138 Primera parte Dios está en todas partes y lo ve todo. Antífona Señor, tu saber me sobrepasa. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, Y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo del cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, Si emigro hasta el confín del mar, Allí me alcanzará tu izquierda, Me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, Que la luz se haga noche en torno a mí, Ni la tiniebla es oscura para ti, La noche es clara como el día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tu saber me sobrepasa. Salmo 138, segunda parte. Señor, tú me conoces. Antífona. Yo, el Señor, Penetro el corazón, Sondeo las entrañas, Para dar al hombre según su conducta. Tú has creado mis entrañas, Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, Porque me has escogido portentosamente, Porque son admirables tus obras. Conocí hasta el fondo de mi alma, No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra, Tus ojos veían mis acciones, Se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días, Antes que llegase el primero. ¡Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío! ¡Qué inmenso es su conjunto! Si me pongo a contarlos, Son más que arena. Si los doy por terminados, Aún me quedas tú. Señor, Sondeame, Y conoce mi corazón. Ponme a prueba, Y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Yo el Señor, Penetro el corazón, Sondeo las entrañas, Para dar al hombre según su conducta. Colosenses 1, 12 al 20, Himno a Cristo primogénito de toda criatura, Y primer resucitado de entre los muertos. Antífona. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, Y todo se mantiene en él. Damos gracias a Dios Padre, Que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, Por cuya sangre hemos recibido la redención, El perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, Primogénito de toda criatura, Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, Celestes y terrestres, Visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades, Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, Y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, De la iglesia. Él es el principio, El primogénito de entre los muertos, Y así es el primero en todo, Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, Los del cielo y los de la tierra, Haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, Y todo se mantiene en él. Lectura breve. Primera de Juan 2, 3 al 6. En esto sabemos que conocemos a Cristo, En que guardamos sus mandamientos. Quien dice, Yo lo conozco, Y no guarda sus mandamientos, Es un mentiroso, Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, Ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, Debe vivir como él vivió. Responsorio breve. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndenos, Como a las sombras de tus ojos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Cántico evangélico Antífona A Señor proezas con tu brazo, Dispersa a los soberbios, Y enaltece a los humildes. Proclama mi alma la grandeza del Señor, Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, Y su misericordia llega a sus fieles, De generación en generación. Él hace proezas con su brazo, Dispersa a los soberbios de corazón, Derriba del trono a los poderosos, Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, Acordándose de la misericordia, Como lo había prometido a nuestros padres, En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. A Señor proezas con tu brazo, Dispersa a los soberbios, Y enaltece a los humildes. Preces, Aclamemos alegres al Padre, Cuya bondad para con su pueblo, Es más grande que los cielos, Y digámosle, Alégrense todos los que esperan en ti, Señor. Acuérdate, Señor, Que enviaste a tu Hijo al mundo, No para condenarlo, Sino para salvarlo. Haz que su muerte gloriosa Nos traiga la salvación. Alégrense todos los que esperan en ti, Señor. Tú que hiciste a tus sacerdotes ministros de Cristo, Y despensadores de tus misterios, Concédeles un corazón leal, Ciencia y caridad. Alégrense todos los que esperan en ti, Señor. Haz que los que has llamado a la castidad perfecta, Por el reino de los cielos, Sigan con fidelidad a tu Hijo. Alégrense todos los que esperan en ti, Señor. Tú, Que en el principio creaste hombre y mujer, Guarda a todas las familias unidas en el verdadero amor. Alégrense todos los que esperan en ti, Señor. Tú, Que enviaste tu Hijo al mundo, Para salvar a los pecadores, Conceda a todos los difuntos el perdón de sus faltas. Alégrense todos los que esperan en ti, Señor. Movidos por el Espíritu Santo, Y llenos de su amor, Dirijamos al Padre nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu misericordia, Y ya que a los hambrientos los colmas de bienes celestiales, Socorre nuestra indigencia con la abundancia de tus riquezas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.